Es el fin de esta mantis religiosa. Un cazador más fuerte ha acabado con su vida. Te presento a la poderosa mantis africana. ¡Te lo contamos! Esta mantis religiosa está a punto de descubrir lo que sienten sus presas en sus pinzas. Las mantis religiosas son letales, grandes y hábiles cazadoras. Pero en toda la naturaleza siempre hay un depredador más grande. Una gigantesca mantis africana aparece en escena. Ellas son superiores en tamaño a las mantis religiosas. Con una cabeza tres veces más grande, acompañada por unas mandíbulas letales y unas pinzas anchas y robustas. La caza es rápida y fácil, la diferencia de fuerza es evidente y la mantis religiosa es devorada por la poderosa mantis africana. Puede que hayas visto ambas y creas que son la misma. Sin embargo, un rasgo determinante es que la africana tiene dos pequeñas manchas blancas en sus alas. En la tierra hay miles de especies de mantis, de distintos colores y tamaños. Déjame que te las muestre como nunca antes te las había mostrado.